Prestigiosos especialistas de la medicina cubana, integrantes de la Junta Nacional del Ministerio de Salud Pública, comenzaron este lunes en el Hospital Provincial Carlos Manuel de Céspedes de Bayamo, la evaluación de la especialidad de anestesiología y reanimación, a fin de acreditar esta disciplina creada hace 40 años en territorio granmense. El proceso incluye la verificación del periodo formativo de los residentes, desde el comienzo de la especialidad hasta su culminación, así como la formación de posgrado. La valoración del trabajo realizado durante la preparación integral de los anestesistas también se realizará en la institución médica Celia Sánchez Manduley de Manzanillo. En el marco de la evaluación se desarrollará una jornada científica donde se expondrán las experiencias del potencial científico e investigativo del territorio. La especialidad de anestesiología y reanimación abarca un amplio campo del saber. Se encarga de la atención y tratamiento perioperatorio del paciente, asimismo del cuidado del enfermo crítico o emergente y de terapia del dolor. Jorge Luis Ríos, Sistema Informativo de la Televisión en Granma.